Nos encontramos en la comunidad de La Sigua, donde una casa se incendió en la madrugada de hoy. A mi lado tengo a su propietario, Johnny, que nos va a decir cómo sucedió todo. Bueno, sucedió como las 3 y media, 4 de la mañana. Esa es la habitación de nosotros ahí, cuando yo oigo el fuego que... O sea, de los pies, casi saliendo, entonces yo socorrí y lo que fui a buscar a las niñas, porque lo material, tú sabes que se pierde todo, pero gracias a Dios, estamos vivos, por vivencia de Dios, y los niños no les pasó nada, pero fue lo material que se perdió, gracias a Dios. ¿Cuántos niños estaban vivos? Dos niños, y mi esposa y yo. ¿Por qué usted cree que comenzó el fuego? Bueno, nosotros no sabemos, porque nosotros nos despertamos por la candela, lo teníamos casi en los pies, y entonces nos mandamos para afuera y sacamos a la muchacha. ¿Qué le dijeron los bomberos a ustedes? No, ellos se llevaron el tanque de cal, pero no nos dijeron nada. No, no vi una veredita. Nada nos dijeron. ¿Cómo usted sintió el calor, el caliente, la luz, el fuego? ¿Cómo fue lo que lo despertó? Mayormente fue el humo y el fuego era fuerte, porque hasta la pasó, a la vez se me quemó y esa puerta de nuestra habitación, entonces ahí se tenía el fuego tan caliente, uno abrió la puerta y me botó el fuego y tuvo que salir de la niña socorrila de una vez. Entonces, no hubo chance a nada, porque si había chance a por lo menos salvar algo, no hubo chance a nada, porque los niños, primero que todo. ¿Pudieron rescatar algo material ustedes? No, no, nada, 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 nada. ¿Se quemó? De etufa, nevera, pasola, todo, 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 todo. ¿Todo se nos quemó? ¿Cómo están ustedes viviendo aquí? Un año. Háganle el llamado a los ciudadanos para que puedan colaborar con ustedes. Hay que nos pueda ayudar a recuperar lo que nos pidió, que nos ayuden, por favor, que nosotros tengamos dos niñas y no nos podamos ir en la calle. En realidad, en realidad, hay un padre de familia también que vivo de chilepeando, pero de las construcciones, pero si quité una mano humana que nos ayude, que salga de su corazón, que lo haga. Bueno, así le pedimos a nuestros amigos televidentes, puede dirigirse a La Cigua a colaborar con esta pequeña familia que lo ha perdido todo. No es que usted se vaya a depender de lo que no le hace falta, sino poder ayudar es lo que podemos hacer en este momento. Desde el sector de La Cigua, yo soy Antonio López. Continuamos con The Primera.